Hola que tal gente de YouTube me presenta una vez más mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal y bueno gente tenemos una noticia muy interesante relacionada al anime de Masamune Kun no Revenge y es que básicamente este anime ha revelado la primera imagen visual de su segunda temporada luego de anunciarse la programación de una actualización el día de, creo que fue el día de ayer o anterior más o menos el comité de producción del anime de Masamune Kun no Revenge publicó la primera imagen visual de la segunda temporada de la serie titulada Masamune Kun no Revenge R cabe señalar que por el momento no se conoce una fecha de estreno para la nueva temporada de este anime pero eso no es todo ya que el sitio web oficial del anime de Masamune Kun también ha presentado unas visuales de los personajes de este anime el regreso de los miembros del staff principal y también el elenco de voz principal bueno que participará en la segunda temporada de esta serie cabe mencionar que si tú quieres conocer el nombre completo de todos los miembros del elenco de todos y cada uno de los miembros del staff pues yo te voy a dejar la captura de pantalla en mi canal de Discord que por cierto el enlace de la invitación la vas a encontrar en la descripción de este mismo video de todas maneras pues vamos a dejar a los tres principales que pues bueno de todas maneras vienen en japonés bueno ya ustedes lo leerán no con su traducción obviamente normal para que ustedes lo chequen y pues lo revisen no los todos y cada uno de los miembros del staff disponibles para esta nueva temporada que está próximo a estrenarse o al menos eso es lo que esperamos porque la verdad es que ya tiene mucho tiempo que esperamos esta segunda temporada y pues estaría chido que saliera a finales de este año principios del próximo no sé estaría con madre no hasta ahorita se van anunciando los animes que próximamente o tal vez dentro de poco se vayan a estrenar en alguna de las plataformas de anime legal o en Japón nada más no sé ya lo veremos después pero bueno gente ustedes díganme que es lo que opinan acerca de la publicación de esta imagen visual están emocionados porque llegue la segunda temporada de este anime de Masamune-kun no Revenge yo la verdad me quedé con las ganas de más después de la primera temporada y pues la verdad ya han pasado algunos añitos desde que se estrenó así que pues esperemos que el estreno de este anime sea bastante bastante pronto y pues bueno gente esto ha sido todo y hasta pronto chao chao